¡Gana lo grande con el nuevo acceso total de DRF! Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con acceso total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional OneFreePP para obtener un programa completo gratis hoy. Oficionados hípicos, bienvenidos a esta previa de Stakes y continuándolo con lo que es nuestra información para la Breeders' Cup. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que estará acompañado por David García, Randy Albornoz en los controles. En esta oportunidad estaremos hablando de la Breeders' Cup Juvenile, la cual será la novena carrera de este viernes en el hipódromo de Del Mar, programada para las 4 y 45, horario del Pacífico. Muy importante, 2 millones de dólares en premios a repartir y este programa, por supuesto, llega a ustedes, presentado por Bone Chance, también por Breeders' Cup, a quienes agradecemos su apoyo. También a la gente de Del Mar, Kingland Sales, Stude RDI y Sky Racing World. Así que gracias a todos ellos, nosotros podemos hacer posible estos espacios de análisis de las Breeders' Cup. Le damos la bienvenida a David García. Gracias, Roberto. Gracias, Randy. Amigos, que ustedes disfrutan del material de DRF en español en esta semana, Modo Breeders' Cup. Le vamos a presentar entonces los comentarios y el análisis sobre una de las carreras más interesantes, quizás la más importante del día viernes, como es la Breeders' Cup Juvenile. Antes de entrar en detalle, vamos a tener algún material sobre todo lo que es un nuevo formato que vamos a estarle presentando a los fanáticos. Usted lo va a disfrutar también en la referencia. ¿Qué son los datos del Formulator? Ahí pueden ver para esta prueba. En este caso, estos datos del Formulator están relacionados con gaming y los números de Bob Buffer con ejemplares en este tipo de situaciones. Es decir, caballos que vienen de ganar en eventos para sprinter, eventos para velocistas, y luego fueron llevados a distancias largas, una efectividad extraordinaria la de Bob Buffer. Por otro lado, tenemos la nómina de esta competencia. Nos referimos a la Breeders' Cup Juvenile, ahí pueden ver con East Avenue en carácter de favorito, 5x2 en el puesto 1. Y en el puesto, en el otro lado extremo, tenemos a Chancer McPatrick, entre ellos caballos como Jonathan's Way, Ferocious, en fin. El mismo mencionado gaming, creo que es una carrera que definitivamente va a llenar las expectativas que hay sobre la misma. Aquí podemos ver varios de los campeones del futuro. Dicho todo esto, David, ¿qué le agrada en esta prueba? Considerando muchos factores, Roberto, en cuanto al planteamiento, a lo que se puede esperar de estos otros, que siempre son raudos, siempre muestran pelea, mucha pelea, en un tipo de carrera como la Juvenal, que es a milla y 16 en 1.700 metros. Considero que el ejemplar indicado para imponerse es Chancer McPatrick, el número 10. Creo que tenemos un video de ese ejemplar. Exactamente, esa es la milla en Belmont and the Big 8, ese fue en el Champagne, en grado 1. Y ustedes pueden apreciar cómo saliendo por fuera, tal cual como lo hará en esta oportunidad Chancer McPatrick, Flavien Pratt no fue que lo hizo para que fuera al último lugar, sino lo refrescó el mismo caballo, ya se está acostumbrando a correr lejos de esa lucha que se presenta siempre durante los dos primeros fraccionales. Y eso lo aprovecha mucho Pratt, porque después, cuando el ejemplar comienza a agarrar el ritmo, a iniciar entonces su galope, vean ustedes, que están disfrutando a través del canal de YouTube de este video, cómo Chancer McPatrick descuenta de una manera fácil, fresca, a sus oponentes. Indudablemente que la carrera del Hopfield en Zaratoga hizo algo similar, sin embargo, tuvo contratiempos en la partida, fue mucha más peleada esa competencia, allí al final sacó la clase, pero en el Champagne, literalmente, este ejemplar en Roberto, en los últimos 500 metros, el avance fue realmente sensacional. O sea, Pratt, el caballo iba llevando a Pratt y no Pratt llevando al caballo. Entonces, para la Bride's Cup, considerando que Heath Avenue es un ejemplar que va a estar en la delantera con mucha presión, Chancer McPatrick, Roberto, considero que con este estilo de competencia y con ese medio furlong, esos 100 metros adicionales, puede alcanzar la victoria en la más importante del viernes. Ahí en el Champagne doblegó, de manera cómoda, dos cuerpos y tres cuartos en 1.36.2 la milla en Nueva York, y ahora va a este reto de la Bride's Cup Juvenile, repito, una carrera de 1700 metros, y que además, Chad Brown, por supuesto, mantiene en la mejor manera posible de la condición física a este hijo del semental McKinsey, que ya es semental de los nuevos, de esa generación nueva de padrillos, está dando sus frutos con este Chancer McPatrick, invicto en tres actuaciones. Eso es muy importante considerarlo. Sí, Chancer McPatrick, que es la selección de David, también será mi selección en esta competencia. Ahí veíamos su actuación en el Champagne. Creo que la carrera del Hopful realmente llenó muchas expectativas en ese final electrizante con Ferocious, que también va acá en la Bride's Cup Juvenile. Ya conversaremos un poco sobre Ferocious, pero es cierto, Chancer McPatrick viene de ganar dos pruebas donde la pista favoreció a los rematadores, es decir, favoreció a su estilo. Ahora va a correr en una pista que aparentemente debería favorecer a la velocidad. Para nivelar o para compensar esto, Pratt va a tener que, según mi apreciación, y sobre todo Pratt, que conoce del Mar, y creo que es un detalle muy importante, Pratt conoce muy bien este hipódromo. Y eso va a venir a favor de este ejemplar Chancer McPatrick. Y por otro lado, hay velocidad garantizada. Hay velocidad en el riel con East Avenue. Hay velocidad en el centro con Ferocious. Yo creo que Ferocious va a tener una mejor salida. El caballo debería estar en la delantera. El mismo Citizen Bull, caballo de Bob Buffer, todos sabemos el gaming, el mencionado gaming que será conducido por Irá Ortiz. Creo que va a haber suficiente velocidad. Y es una de las pocas competencias de este fin de semana donde creo que un caballo que tiene o nos ha mostrado un estilo único, como es de remate, es decir, el que tiene Chancer McPatrick, es uno de los que me agrada, porque regularmente estamos hablando de una pista que tiende a favorecer a los velocistas o los que corren cerca de ella. Sin embargo, la pista, según lo que hemos obtenido en el reporte, no ha estado tan rápida como en temporadas anteriores. Veremos qué sucede. Pero mi selección va a ser este número 10, Chancer McPatrick. Creo que van en pantalla las selecciones de esta British Cup Juvenile. En cuanto a East Avenue, sí es un caballo que ganó muy bien y ganó en velocidad en una pista que favoreció a los rematadores. Creo que esto va a favor. Es un caballo, además de... Tiene mucho talento. Hermoso este caballo. East Avenue. Está Ferocious. Regresa Javier Castellano, el jinete con el que ganó. Recuerde que Ferocious después fue conducido por Irá Tortizi y por Luis Sáez por la misma lesión que sufrió Javier. Javier regresa. Creo que eso es un aval. El caballo ha trabajado bien. Jonathan Sway. No sabemos qué tan lejos puede llegar este ejemplar. Invicto de dos salidas. Una mejor que otra. Sobre todo sus cifras de 85 pasó a 90. Perdón, está la representación de Buffer. Está este caballo, Shambelive. Un ejemplar, hijo de Constitution, que debutó en Japón ganando por cinco largos. No es una carrera sencilla, pero hay que decantarse por uno. Y en esta ocasión, ese uno para mí también será Chance McPatrick, el número 10. El pupilo de Sean Brown, por cierto, que lo aprovechamos. Hace poco pasó por acá al lado de nosotros. Así que con esto terminamos nuestro análisis de esta Brita Scott Juvenile. Quiero, por supuesto, comentarles y agradecerles a los fanáticos, pero antes David García con su despedida. Invitándolos a suscribirse al canal de YouTube de DRF en Español y a visitar DRF en Español.com para que usted siga todos los días esta semana la cobertura que tenemos de la Brita Scott y especialmente los días grandes, viernes 1 y sábado 2 de noviembre. Muchas gracias, David. Queremos agradecer también a nuestros fanáticos, a nuestros patrocinantes, perdón, como Bonchance, Stude WDI, Breeders' Cup, por supuesto, Del Mar, también la gente de Sky World Racing, quienes hacen posible todos nuestros espacios. Y, por supuesto, King Lancel, el patrocinante principal de esta cobertura de las Breeders' Cup 2024 a través de DRF en Español. De mi parte, solo me queda decirles que recorren la milla extra. Hasta el próximo programa.